Desde la Policía Nacional adscrita a la subestación en Salónica, surgió una emoción anti-iniciativa que, respaldada por la comunidad, celebró su inauguración. Se trata del torneo Champions League. Más de ocho equipos provenientes de Salónica y veredas cercanas participarán en este torneo, fortaleciendo el espíritu deportivo en la región. Bueno, inicialmente es interactuar la policía con la comunidad y, en especial, empezar a darle una buena utilización del tiempo libre a estos niños para que no se nos metan al celular, para que no tengan malos vicios, para que no nos cojan malos caminos. Es muy importante para nosotros, como Policía Nacional, hacer la prevención desde estas edades. Y, ¿qué más? Haciendo deporte. Como tú puedes darte cuenta, la Champions League en Salónica ha sido un éxito el día de hoy. Me siento orgulloso de haber apoyado, de haber sido apoyado de todos los padres de familia, de todo el comercio, de todas las personas que hicieron real este día. Bueno, la organización son ocho equipos. Tenemos cinco equipos de aquí, de la parte urbana de Salónica. Tenemos tres equipos de las veredas aledañas, el corrimiento de Andinápolis, está la Judea, está Brisas. Aproximadamente son 74 niños que están participando en el evento. Vamos hasta el 23 de diciembre. La sudestación de policía en Salónica extendió la invitación a todos los habitantes del corregimiento y las veredas cercanas para que se sumen a la emocionante fiesta deportiva que se extenderá hasta el próximo 23 de diciembre. Este torneo no solo promueve la sana competencia, sino que también fortalece los lazos comunitarios alrededor del deporte. Tenemos que estar apoyando, como tú puedes darte cuenta, mira, están las mamás, están los papás, los tíos, los amigos, y esa es la idea, integrar a la gente. Salónica es un corrimiento muy bonito, con una calidad humana terrible. Es importante decirles, los invitamos, invitamos a los corregimientos, a que se unan a nosotros, y ojalá podamos hacer algo más grande en otro momento. Con estas iniciativas, las autoridades locales se unen a la comunidad, con el objetivo de proporcionar espacios agradables y deportivos para los niños y niñas de Salónica y las veredas cercanas.